La Estatua de la Libertad Hola, niños. Hoy les enseñaré cómo... ...no tener miedo a los gigantes. Ay, Barbodo. Los gigantes no existen. ¿Ah? ¿No existen? ¿Entonces qué es eso? Es la Estatua de la Libertad. ¡Estatua! ¡Me estoy muriendo de risa! ¡Ya verán cuando los atrapa esa estatua! ¡Desmontemos esa farsa! ¡Porfos, vayan directo! Y yo entre los arbustos. Veo, veo con mi pequeño ojo... ...un espécimen muy peligroso aquí. ¡Es un cabeza verde de siete cuernos! Barbodo, esos no son cuernos. Es una corona con rayos de luz. Para brillar en los siete continentes con la luz de la libertad. También hay un mirador en la corona. ¡Ah! ¡Cabeza verde atrapó a los morfos! ¡Resistan, mis fieles morfos! ¡Los voy a salvar! ¡Argues! ¡Fieles morfos! Barbodo, la entrada a la estatua está aquí. En el interior se puede ver el marco de la estatua y una escalera de 356 escalones. ¡Ajá! ¡Entonces tomaremos esta escalera espinal para entrar en la cabeza del gigante! ¡Ríndete, gigante! Barbudo llegó. ¡Es demasiado tarde! ¡El gigante se ha devorado a mis morfos! Barbudo, los morfos están en la segunda plataforma de observación. ¡Aún no se los ha devorado! ¡Pero casi lo hace! ¡Ahí! ¡Es un quemador de gas! ¡Y un libro de cocina! ¡Planea asarlos para la cena! Barbudo, no es un libro, es una tableta. Con la fecha de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 4 de julio de 1776. ¡Sean fuertes, mis valientes morfos! ¡Ya voy! ¡Oh, mis preciosos morfos están bien! ¡Es hora de que salgamos de aquí! ¡Llévanos al suelo! ¡No, carnicero! ¡No te tenemos miedo! ¿Qué? ¡Espera un segundo! ¡No nos pongas en el suelo! ¿Quieren saber más sobre la Estatua de la Libertad? ¡Lo dicen en serio! Barbudo, observa. Es la famosa Estatua de la Libertad. Se creó en Francia para conmemorar el Centenario de la Independencia de Estados Unidos. La estructura la hizo Gustav Eiffel, el mismo que creó la Torre Eiffel. Después, la estatua se desmontó en 350 piezas. Se transportó en barco a Estados Unidos y se ensambló. ¡Eso es trabajo de calidad! Bien, niños, les enseñaré cómo viajar como la Estatua de la Libertad. ¿Me siguen? ¡Algo como esto! Menos mal que ese gigante resultó ser una estatua. O me habría desmontado en muchas más piezas.